¿Por qué le llamamos informalismo? No tanto por la destrucción de la forma, como por esa fuerte aproximación al caos. En el informalismo, la materia es un punto central. El hombre experimenta con la materia. El artista experimenta con la materia creando nuevas posibilidades a partir de ella misma, dejando que se relacionen diferentes tipos de materias y al mismo tiempo haciendo que la materia sea ella misma. El artista experimenta con la materia creando nuevas posibilidades a partir de ella misma. El artista experimenta con la materia creando nuevas posibilidades a partir de ella misma. Venimos de una tradición de cultura greco-latina en donde el tema de la materia, en realidad adquiere un nivel inferior al espíritu. Cuerpo-espíritu, materia-espíritu. El espíritu del hombre manipulaba y creaba la gran obra. Y en esto, diríamos, curiosamente, estamos como a la inversa. Es como si la materia misma hablase por ella misma. Uno encuentra individuos como Alberto Greco, que a mí me parece que es una figura fundamental. Es una figura de ruptura que comienza en el informalismo, pero llega a la performance e incluso al arte conceptual. Yo creo que la obra de Fontana, en tanto tajea la tela, es un elemento clave. Casi diría que es como la definición más limpia. Porque esa tela tajeada implica, digamos, una visión de transformación sobre el mundo. Ver ese tajo sobre la tela me produce siempre conmoción. Algunos son más definitivamente gestuales, otros trabajan el tema de la superposición y el trabajo sobre las materias. En realidad hay una gran diferencia entre este mundo y lo que podría ser el mundo de los geométricos o el mundo de los concretos. El informalismo produjo, o sea, realmente un shock importante, a partir del cual, digamos, luego se empiezan a producir otros tipos de movimientos. Es una gran experiencia de ruptura. Hay de estos elementos, por ejemplo, en Berni, hay elementos muy claramente, digamos, de este tipo de informalismo. El arte destructivo trabajó con el tema de la degradación de la materia, degradación que se realizaba, diríamos, en diferentes niveles. Pero al mismo tiempo, se también trabajó con niveles conceptuales, como aquella obra, ataúdes aparentemente baleados, en realidad perforados. En realidad se trató de un periodo muy corto, de una gran experiencia, una gran eclosión a partir de la cual hubo diferentes derivaciones.